Y bueno, daros las gracias a todos, realmente me estoy tratando fenomenal. Y como bien dice Roberto, sin más dilación vamos a empezar con la Masterclass, que si no, vamos a decirlo. Bueno, vengo a hablaros de los nuevos protocolos de trabajo que se están realizando con las nuevas cámaras de cine digital, las nuevas cámaras de alta gama, RAW, logarítmicas, y el protocolo que se está siguiendo de trabajo en SET. Este nuevo protocolo hace que hayan cambiado algunas cosas en el rodaje y también que se generen nuevos puestos de trabajo, que quizás es lo que más os puede interesar a vosotros, como es Data para Yemen y el TIT, que es un poco lo que vamos a poner en este ratito que vamos a pasar juntos. Bueno, ¿cuál es la situación actual del cine y la televisión? Realmente a día de hoy el cine ya ha dado el salto en la analógica digital, quizás aquí todavía estáis consumiendo los últimos metros de película. Yo creo que vosotros seríais consciente de esto, es importante, es un factor histórico casi. Y ya en Europa y en Estados Unidos se está pasando a la proyección digital, como supongo que todos sabéis, con sus ventajas, yo creo que ventajas en general, que hay gente que critica, que le sigue gustando que se mueva la película, si os gusta una imagen más técnicamente correcta, el digital claramente es una evolución que permite tener mayor calidad de proyección. En televisión, como supongo que también sabéis, hemos dado ya el salto a la alta definición internacionalmente, un salto costoso, teniendo en cuenta que para las televisiones, para los broadcasters, el cambiar todos los equipos de los sistemas PAI y NTSC de alta definición ha sido un esfuerzo enorme. Bueno, ¿cuál es el futuro? Pues después de ese esfuerzo enorme ya tenemos nuevos cambios. En el NAP 2013, que es la feria más importante del mundo, podemos decir, y donde se muestran los prototipos y primeros equipos, ya claramente ha quedado claro el salto a la resolución de 4K. Incluso el cine ya se está planteando el nuevo salto y hay un estándar de proyección digital en 4K. Por otro lado, la televisión ya no es alta definición, sino que damos el salto a la ultra alta definición, que sería, como ver, 4 pantallas juntas Full HD. Ahora lo veremos. Y ese nuevo sistema de visión que ya se está empezando a probar en Japón. Y que es lo que nos vendrá después a nosotros. Como vemos, los cambios son importantes. Sin embargo, la situación económica quizás no está favoreciendo todos estos cambios, y más en mi país, que estamos arruinados. Y este problema económico tiene una influencia directa en los equipos que vamos a utilizar. En la producción actual tenemos muchos formatos con distintas diferencias. La distribución, nuestro cortometraje que hemos hecho, que antes estrenábamos en cines, y como mucho hacíamos una copia en DVD, actualmente vamos a sacar una copia para el estreno en cine, vamos a sacar una copia en Blu-ray, otra copia en DVD, además lo vamos a colgar en YouTube, vamos a tener un canal en Vimeo. Tengo un montón de canales de distribución, y la problemática es que cada canal de distribución, como vamos a ver, tiene sus propias reglas técnicas. Hay muchas cámaras, muchos formatos, ¿cuál elegir? Bueno, lo ideal sería que eligiésemos la cámara más adecuada para nuestro proyecto. Pero como sabéis, últimamente son los productores los que eligen las cámaras más que nosotros. En la actualidad, el salto de calidad es impresionante y las nuevas cámaras de cine digital ya no es que hayan igualado la calidad técnica. Insisto con esto, ¿vale? Hablo de técnica y no de nuestra percepción subjetiva de las imágenes. Técnicamente, las cámaras digitales han superado al negativo. Vamos a tener más resolución, vamos a tener más espacio de color, vamos a tener más profundidad de color. En fin. En la alta gama encontramos ya cámaras como la Sony F65, una cámara que ha llegado ya a Chile también, que salió en principio en 4K, pero que en la actualidad ya es capaz de secar 8K de resolución. La F55 y F5 es el nuevo modelo de Sony más económico que la F65 y que también nos va a permitir alcanzar una resolución de 4K. La Alexa Studio, que es la que vamos, bueno, esta tarde vamos a tener la Alexa Plus, no la Alexa Studio. La Alexa Studio que lleva un obturador mecánico, también como la F65, y es la cámara de alta gama de ARRI. Y como no nombrar a la EPIC, no, que es la cámara, la sucesora de la Red One y que está aportando también una serie de cambios al mercado. Aquí tenemos a ARRI con el códex, esto libre de ello, ya que en la actualidad ARRI, veremos luego más tarde, que ARRI ya ha pasado del grabador externo y ha introducido un grabador de tarjetas SSD en el lateral que sustituye a las esvalles de Sony y que permite grabar RAW, ARRI RAW, que se llama, internamente en cámara. Ya no vamos a necesitar este monstruo de arriba que a nosotros en España nos ha dado bastante que ganaderos de cabeza en las dos últimas películas más importantes que se han hecho allí. Almodóbal y Alex de la Iglesia han rodado con Alexa y Códex. Para nosotros que estos directores ya se hayan pasado al cine digital también nos da idea de que la evolución al cine digital ya es un hecho. La F65, para mi gusto, la cámara, bueno, no para mi gusto, técnicamente es la cámara que tiene mayor resolución y seguramente el espacio en color más amplio, lo cual le hace a la cámara súper interesante. La Epic, bueno, este señor está empezando en esto, se llama Peter Jackson, yo creo que le tengo que agradecer o no el dedicarme a esto, pero yo, es que me gusta mucho su primera película, Bad Taste, no sé si la habéis visto, aunque de técnica vamos a dejarlo, ¿no? Él ha comprado 48 Epic para realizar el Hobbit. El Hobbit se ha rodado en 3D y cada unidad de cámara en 3D se compone de dos cámaras, ojo izquierdo y ojo derecho, ¿de acuerdo? El problema que tenemos en el 3D son los tiempos del 3D, ¿cuánto tiempo tardamos en cambiar una lente simplemente? Yo tengo que sacar las cámaras, cambiar la lente, volverlas a poner y volver a ajustar el rige. ¿Qué es lo que ha hecho este canalla? Ha cogido y ha dicho, bueno, yo no voy a cambiar lentes, yo no voy a cambiar la cámara de una grúa a una Steadic, sino que voy a tener el Steadic con dos cámaras, un 50 milímetros perfectamente ajustado, voy a tener la grúa con un 2.28 milímetros perfectamente ajustado, así hasta 24 unidades. De forma que cuando cambiaban de plano, lo que hacían era traer otras dos cámaras. Y esto les ha permitido llegar a los tiempos de rodaje, un rodaje de orden. Ahora bien, eso no está al alcance de todo. La Epic, muy interesante en 3D, ya que el aumentar la resolución a 5K es muy importante en 3D. En 3D hay un tema que es lo que llamamos 3D Tax, los impuestos del 3D. Se trata que cuando hacemos los ajustes de convergencia y interacción en postproducción, cuando nosotros hacemos las correcciones de imagen, vamos a tener que ampliar la imagen para evitar, si por ejemplo he movido las dos imágenes, ¿de acuerdo? Me quedaría un lado de la imagen sin información, tengo que ampliar para llenarlo. Aquí no. Al trabajar en 5K, simplemente recorto, y a lo mejor he bajado en 4K, pero es una resolución estupenda. Y por eso es una cámara muy interesante también, su tamaño y su diseño, lo hacen muy interesante para el traer.